En este vídeo os vamos a enseñar un truco para comer sano y eso pues os va a ayudar a mejorar vuestra salud y vuestra forma física, así que ¡vamos allá! Muy buenas y bienvenidos a este vídeo Que te presentes, es que te ibas a presentar tú antes No hombre, el burro delante para que yo se espante Muy buenas y bienvenidos, me llamo Sergio Peinado y soy licenciado en Ciencias del Ejercicio y yo me llamo Lara Ibarra y soy dietista Y si os queréis poner más fuertes que el vinagre, si queréis perder grasa, si queréis comer mejor, si queréis pasar un buen rato Lo que sea, pues entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, Sergio? Suscribirse, pero no solo suscribirse, sino también darle aquí, no, más arriba, más arriba, ¿no es más arriba? Mi casa, teléfono Ahí Darle a la campanita Para que no os perdáis ningún vídeo Seguro que esto os ha pasado alguna vez Pues nada, ya he llegado del trabajo Voy a ver si como algo A ver qué tengo para comer Oh, no hay nada Estoy cansadísima Encima me muero de hambre Madre mía Debería cenar algo Oh, pero es que la nevera está muy lejos No quiero cocinar Voy a pedirme una hamburguesa Pues esto es la realidad, compañeros O sea, entre que llegas del trabajo, no tienes comida Y claro, llamas para comer comida basura porque llega en un momento Y la tienes ahí en cero coma O que hay pereza Pereza Mucha pereza O no tienes tiempo físico de ponerte a cocinar y tal Y al final, pues, acabas Llamando Llamando, ¿a dónde llamas? A la hamburguesería o a la pizzería ¿Y cuál es el problema? Pues el problema no está en comerse esa hamburguesa en ese momento ¿Vale? Es decir, no estamos hablando de eso Porque si un fin de semana te comes una hamburguesa o una pizza No es el problema El problema es que en el día a día Cuando no tenemos tiempo O cuando nos da pereza cocinar Ahí en el día a día Reemplazar esa comida saludable Con estas otras opciones de alimentos no saludables Pues se va repitiendo en el tiempo Y es ahí donde está el problema Y que nos empeora la salud Y nos empeora vernos mejor delante del espejo Y tener una forma física con la que estemos a gusto Así que os vamos a contar un truco Un consejillo para que esto no os pase ¿Fuertacos? Fuertacas La solución para todos esos problemas es... ¡Los alimentos en conserva! Está guay ¿Cuáles son las ventajas o los beneficios De tener este tipo de alimentos en casa? Son muy rápidos de preparar ¡Hala! Ya está Y tan rápido Es como que es abrir Los lavas Y ya está Listos para comer Otro de los beneficios Es que aguantan Durante muchísimo tiempo O sea Es que incluso Algunos durante años Y eso es muy socorrido Para tener en casa Pues unos cuantos de ellos Y saber que siempre Siempre Vas a tener una opción saludable A mano No necesitan frío Así que no te ocupan Demasiado espacio En el frigorífico El frigorífico O la nevera O la heladera O el refri Que cada sitio lo dicen De una manera diferente Pero vamos La conclusión es que Los puedes tener en cualquier lado En la despensa ¿Vale? Y no ocupan espacio En el frigorífico como tal La mayoría de estos alimentos Son saludables Aunque hay que tener cuidado A la hora de elegirlos Porque sí que hay algunos Que tienen salsas raras O aceites Que no son saludables Y que deberíamos evitarlos Pero por una manera general Los alimentos en conserva Suelen ser saludables Y además Están buenos Que eso es importante A la hora de comer Que esté rico Y lo están Está sabroso Claro, claro Hombre Depende cuáles Hay algunos más que otros Hay algunos más que otros ¿Cuál es tu menos favorito? Esta conserva Yo aguanto más que estas Hombre Tú deberías aguantar más que todo Porque queremos que vivas Muchos años O sea que soy la mejor Conserva de esta mesa Pero una cosa Lara Y para todas esas personas Que quieran perder grasa O perder unos kilos de peso O definir los músculos ¿Qué podrían hacer? Pues... Descargarse el ebook A ver Que hay gente que a lo mejor No sabe de qué ebook Estamos hablando Aunque ya lo hemos Compartido 8000 veces Pero bueno Va a la vez Número 8001 Tenéis mi ebook Con las claves Para perder grasa Y os lo podéis descargar De forma totalmente gratis En este enlace Que tenéis aquí Y también os vamos a dejar Abajo En los comentarios Porque además de comer sano Con estos consejos Que os estamos contando El ebook También os va a ayudar A conseguir resultados Así que descargadlo Y espero Que os guste Y que se olvide mucho Hay muchísima variedad De alimentos en conserva Por ejemplo Alimentos de origen vegetal Como verduras Tubérculos O legumbres Crema de calabaza Espárragos Remolacha Lentejas Alubias Garbanzos Maíz Y alimentos de origen animal En los que predomina Sobre todo La proteína Y la grasa saludable Sardinas Sardinillas Atún Salmón Mejillones Bonito Como yo Y ahora vamos a pasar A daros unas Daros Unas cuantas Ideillas Daros Hola me llamo Lara y Barra Y ahora vamos a pasar A daros unas cuantas Ideillas Unas recetillas rápidas Que se hacen en Dos minutos Para que sepáis Que hacer con Estas cosas Muy fácil Muy sencillo Una receta Que me encanta A mi Y es Así de rápida De hacer Es Sacáis los garbanzos Los laváis con agua Y simplemente Los metemos en el microondas Uno o dos minutos Para que estén calenticos Y después le echamos Aceite de oliva Virgen extra Y pimentón Y después Machacamos con un tenedor Y para adentro O sea Esto Y sin machacar también Sin machacar también Pero a mi me gusta Esclavarlo ahí bien Que se me haga ahí Un buen revoltijo Y comérmelo Nada Más Otra idea Un platito muy rápido Cogemos Una lata de sardinillas Cogemos Una Ah cogemos No estoy diciendo mucho cogemos Porque quieras Agarramos Agafamos Una lata de sardinillas Un bote de patata en conserva Lo escurrimos bien Mezclamos las dos cosas Y para adentro No hace falta ni alinearlo Porque las sardinillas Ya tienen aceitillo Por ejemplo A modo de ensalada Podemos Echar lentejas Simplemente Las escurrimos un poquito Con agua Y las mezclamos Con atún Simplemente Lentejas de atún Y ya estaría suficiente Que le queréis añadir Alguna cosa más Le podéis añadir Alguna cosa más A esa súper ensalada Pero que Oye El mínimo de lentejas Y atún Ya daría para Oye Está rico Completo Un snack rápido De nada Pim pam pum Una lata de mejillones O una lata de mejillones O una lata de mejillones Que puede ser una merienda O un tentempié Perfectamente aceptable Que no todas las meriendas Tienen que ser Un donut Una bollería industrial O cualquier cosa O sea Una lata de mejillones Sin ningún problema O sea Así es No es lo normal No es lo convencional Suena un poco raro Pero es mucho más saludable Que comerse un donut O cualquier bollo industrial Porque pensamos Que Uy No sé qué merendar Pues mira Mucho más saludable esto Que un bollo De muchas otras cosas De verdad 100% Que esto a nosotros Nos ayuda muchísimo No es un consejo así Un poco de Al aire Bueno a ver qué contamos No no O sea Esto lo hacemos nosotros En nuestro día a día Porque si no llegase Por los alimentos en conserva O sea Pecaríamos Y caeríamos en la tentación Muchos días de la semana Y sí Que a veces Tomamos alguna pizza A veces caemos Alguna hamburguesa Somos flexibles Vale No nos obsesionamos con eso Pero sí que es verdad Que pediríamos Mucho más De lo normal Comida a domicilio Y sobre todo Comida a basura Si no fuese Porque llegamos Y tenemos Pues todas estas posibilidades Y además Es que luego te sientes bien Porque dices No me he dejado llevar Por la pereza He cenado O he comido Bien Encima rico Así que os aconsejamos Que tengáis alimentos en conserva Siempre en vuestra despensa Para que cuando lleguen Esos momentos difíciles Esos momentos en los que No hay tiempo para cocinar Esos momentos en los que Hay pereza Y no quieres cocinar Y demás Que cuando llegue ese momento Pues ya tengas todos estos recursos Porque una de las claves Para comer bien No es tener la mayor fuerza De voluntad del mundo Para no sucumbir ante la tentación Porque la mayoría de los seres humanos Tenemos un cerebro Y una fisiología Que nos hace caer en la tentación Con facilidad La clave no está ahí La clave está en anticiparse A esas situaciones Y tener recursos como estos Para que cuando llegue esa situación No caigas en la tentación Y rima y todo Oye, qué fácil Qué bonito Y qué alegría Tu rima es verdad Así que más que luchar contra la tentación Vamos a anticiparnos a esas situaciones Y vamos a tener recursos O herramientas a nuestro alcance Para cuando lleguen esos momentos malos Y así ganaremos muchas más batallas ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Por aquí os dejamos estos vídeos Sobre alimentación Para que sigáis aprendiendo A cómo comer sano Y conseguir resultados Nosotros nos veremos en el próximo vídeo Pero hasta entonces A ponerse más fuertes Que el vinagre